Eran las cinco de la mañana, un seminarista o un obrero con mil papeles de insolvencia, que no le da pa' ser sincero Eran las siete de la mañana, uno por uno al baladero con cada cual llena en su precio, buscando visa para un sueño Eso quemándole la entraña, un formulario de consuelo con una foto dos por cuatro, que se derriten en silencio Eran las nueve de la mañana, un salto domingo yo de enero con la paciencia que se acaba, pues ya no hay visa para un sueño Buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño Buscando visa de ese evento y cal, llegué al pacto y me va a encontrar Buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño Buscando visa la razón de ser, buscando visa para o no volver Buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño, cuándo ya no se trata Buscando visas, que rabia me da, buscando visas, un golpe de poder, buscando visas, que más puedo hacer, buscando visas, para no fragar, buscando visas, carne de la mar, buscando visas, la razón de ser, buscando visas, para no volver. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ahí!